gravemente al hospital. Tenemos el informe que nos trae Antonella López. Adelante. Benedicta Damián Quiñones, entre lágrimas y desesperación, gritaba, a mi jersey ya lo han matado. Su hijo, de tan solo dos años, había sido brutalmente atacado por su propio padre, Kennedy, en la comunidad de Osibamba, distrito de San José de Quero, provincia de Concepción, Junín. Todo ocurrió durante la celebración del aniversario del barrio La Florida. Benedicta, llevando a su pequeño jersey en la espalda, notó que su expareja la seguía. El padre del menor, enfurecido por una denuncia de pensión alimentaria, la atacó sorpresivamente por la espalda, arrastrándola y lanzando insultos. Yo venía del aniversario de mi barrio, he venido en la noche y, bueno, el señor, no sé en qué costo estaría, ha salido de su casa y luego me alzaron, solo me empezó a agostrar y todo y, bueno, así es, y me llevó a su casa, ahí discutimos. Entonces, ya me vine, se quedó en su casa, ¿no? Entonces, más acá arriba me alcanzó y, ahí, me hacía caer y me dijo llevarme a mi hijo. Entonces, yo no quería que lo lleve su hijo. Yo estuve atajándole a mí para que no se lleve como estaba en mi espalda y después, ¿no? Él lo aventó con la piedra, lo chancó, mi hijo gritó, otra vez lo chancó, ahí le agarré de acá de cuello, el señor, para un lado le tumbé, parece, levantó, me dio una patada y luego no lo chancó, nunca vez voy a matar a este perro, me dijo. Y después la sangre, todo me salpicó a mí en toda la cara, en toda la boca, entonces, ¿no? Yo pensé, ya que se ha muerto mi hijo y él también habrá pensado eso y se desapareció y eso fue todo. En un acto de crueldad inimaginable, el sujeto arrojó al pequeño Jersey al suelo y lo golpeó repetidamente en la cabeza con una piedra, dejándolo gravemente herido, creyendo que lo había matado, huyó de la escena. El pequeño fue trasladado de urgencia al hospital El Carmen de Huancayo, donde los médicos confirmaron una fractura de cráneo, hemorragia cerebral y otras heridas graves. Señor, ¿qué es lo que había pasado con tu hijito? Cuéntanos, por favor. ¿Cómo ha sido la nueva galería? Yo venía del aniversario de mi barrio. He venido en la noche y, bueno, el señor, no sé en qué costo estaría. Ha salido de su casa y luego me alcanzó, me empezó a arrastrar todo y, bueno, así es, y me llevó a su casa, ahí discutí, entonces ya me vine, se quedó en su casa, entonces más acá arriba me alcanzó y ahí me hació caer y me dijo llevarme a mi hijo, entonces yo no quería que lo lleve su hijo, y estuvo atajándole a mí para que no se lleve como estaba en mi espalda y después, no, él lo aventó con la piedra, lo chancó, mi hijo gritó, otra vez lo chancó, ahí le agarré de acá de cuello, el señor, para un lado le tumbé parece, levantó, me dio una patada y luego no lo chancó, nunca voy a matar a este perro, me dijo, y después la sangre todo me salpicó a mí en toda la cara y toda la boca, entonces, ¿no? Yo pensé, ya que se ha muerto mi hijo y él también habrá pensado eso y se desapareció. Luis Porras, director del hospital, informó que el niño tiene una herida contusa en la frente, una fractura en el parietal derecho y equimosis en el ojo. El general de la Policía Nacional, Danilo Ver, informó que ya se ha solicitado la detención preliminar del agresor y las autoridades locales están colaborando en su búsqueda. Para poder informar acerca de una criaturita que hace dos días ingresa a nuestro hospital en hora de la mañana, más o menos a las 11 de la mañana, es una criatura de sexo masculino, de dos años de edad, según el relato de la madre, ya estando ahí en emergencia con su bebito, refiere de que el padre le produce lesiones contusas a través de una piedra. Es decir, no lanza la piedra, sino agarrado a la piedra, le está produciendo contusiones en toda la cabeza. El deporte de la madre. Se hace la evaluación correspondiente con los médicos de guardia de turno en ese momento que se encuentra en el quimosis en el ojo derecho y también una herida frontal de gorgias irregulares. Y por ello, se hace un mayor examen de evaluación correspondiente. Se hace una tomografía, lo evalúa también oftalmología y neurocirugía. Producto de todo ello, ¿qué se encuentra nuevamente? Se encuentra a nivel ocular, que no existe felizmente ninguna alteración. En cambio, en la tomografía se encuentra que hay una fractura de cráneo, una fractura de cráneo a nivel parietal derecho. Asimismo, hay lesiones hemorrágicas aproximadamente número 3. Son pequeños, pero son varias a nivel paréntesis cerebral. Y, por supuesto, la herida frontal que tenemos. Ingresa con el diagnóstico de TEC moderado, fractura de cráneo y herida contusa frontal. En los momentos siguientes, la criatura sigue monitorizada. Gracias a Dios también, no es necesidad una intervención quirúrgica. Tampoco es necesario pasarlo al servicio de cuidados intensivos pediátricos. Está hospitalizado en estos momentos en nuestro servicio de pediatría. Actualmente, acabo de conversar con la mamá y la criaturita. Está estable dentro del problema que tiene. También, clínicamente, se encuentra estable. No es necesario, repito, que pase todavía a unidad de condiciones pediátricos. Toda vez de que la función cardiorespiratoria, la función neurológica inclusive, porque no presenta convulsiones, está alerta, no hay pierde de conocimiento, ni alteración de la conciencia. Solamente observamos, en el aspecto psicológico, hay una hiper emotividad. Cuando se acerca uno a la criatura, la criatura llora y trata de abrazarse a la madre. Está siendo evaluado, por supuesto, por nuestro servicio de psicología. Estamos dando tanto el soporte a la madre como a la criatura. También el servicio social ha intervenido para hacer lo que corresponda normativamente, haciendo de conocimiento a nuestros tres correspondientes acerca de esta agresión a la criatura. La violencia repetida, ejercida contra el niño, amerita una evaluación psiquiátrica del agresor, quien enfrenta graves cargos. Mientras el pequeño Yers permanece hospitalizado en el losocomio, la comunidad sumida en la indignación clama justicia. Su familia, destrozada por el dolor, exige que las autoridades actúen con celeridad para capturar al agresor y asegurar que este brutal ataque no quede impune. No importa, a mi sola me hubiese maltratado, pero menos que a mi hijo lo hubiera tocado. En este caso, por salvar a tu hijo también, cuando lo tenías en brazos, es lo que te atacó el sujeto. Me dio una patada y tan solamente eso me doy cuenta.